Música Estamos pues en la oscuridad y ahora ya sabemos que cosa es actitud, que cosa es valor, conocimiento Det er ikke tilfældigt at gamle grundvige hænger på væggen på Palamarkerskolen i Nicaragua For det er den danske højskole kombineret med den brasilienske pædagog Paulo Frears folkeundervisning Der er grundlaget for denne højskole for bønderne i Elsause Elsause er en afsidslæggende landkommune med 7.000 indbyggere i hovedbyen Og 19.000 bønder i små landsbyer spredt over et stort areal Det er de landsbyer skolens elever kommer fra Og de må rejse i mange timer for at komme frem til skolen, hvor de bor under kurserne Eleverne på Palamarkerskolen er 100 promotorer udvalgt blandt omkring 1000 promotorer Der igennem årene er blevet uddannet i den danske ulandsorganisation IBIS' Manuel López-projekt i Elsause Organisar la Comunidad Hacer gestiones Hacer gestiones Hacer gestiones Hacer gestiones Promotorerne er en slags barfodslærere Bønder der har modtaget kurser om økologisk landbrug, hønseavl, sundhed, alfabetisering, skovbrug, jordkonservering, syning og kultur Og altid med pligt til at bringe deres nye kunskaber videre til bønderne i deres små lokalsamfund Reina Garmes er en af promotorerne I sin lille landsby, Salale, har hun stået for undervisning i hønseavl, urtehæver, naturmedicin og alfabetisering Alguun dia va a ser mellor Pero Yo pienso que no es un remedio cambiarse de lugar El remedio es capacitarse y ponerse a trabajar A mi me gusta trabajar en el campo Me gusta convivir con las cosas que hay en el campo Con la agricultura, con las plantas A mi me gusta tener mis hortalizas Sembrarlas a la hora que yo quiero Mis plantas medicinales Sembrarlas a la hora que yo quiero Tener mis gallinas, mis animales En una ciudad no lo voy a poder hacer Sebastián Bates er en anden promotor Der især har arbejdet med ökologiske dyrkningsmetoder Og nye afgrøder Nogle af dem er tilmede bedstefædrenes traditionelle afgrøder Der var gået i glemmebogen Og som bønderne nu skal genop bage Jeg har començat A verktrificer de kultiver Det er ikke bare en monokultiver Det er ikke en monokultiver Det er mair, friol Sino at gå med andre kultiver Det er ikke en monokultiver 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 De tidligere havde deltaget i Det er også dem Der har opkaldt skolen efter den danske ambassadør Nicaragua, Palamarca, der døde ved et fly styrt i 1995 Undervisningen er lagt an på deltagelser og gruppearbejde Og eleverne bliver udfordret Både på det personlige og det kreative område una tarjeta, tres cosas muy sencillas, pero que quizás uno cree que están a la venta a veces porque es muy difícil de hacerlo y no. Entonces he visto yo pues que realmente es saliendo como uno aprende cosas nuevas y que están al alcance de uno completamente. A nosotros nos producía mucha risa que un campesino estaba haciendo una colita y él dijo para mi mujer, pero ella no va a creer que yo lo hice sino que se la quité a otra porque como ellos no contribuyen allá en el hogar al llevarle una cosa tan delicada la mujer va a dudar de él. Algunas cosas así, cositas pues no me gustan pero porque soy penosa y por lo menos de sociodrama me da pena mucho participar y no puedo. Soy puritito soceño, veloz, necaita y sombrero, siembro maíz y frijoles y no me falta el dinero. Si a mi mujer me la toca, no me gusta presumir, levante un indio soceño, cualquiera se ha de rendir. Así somos los soceños, en todo vamos primero, aunque nunca nos quitero, ni los puentes ni el sombrero. Así somos los soceños, en todo vamos primero, aunque nunca nos quitero, ni los puentes ni el sombrero. Mira! De fleste bønder i Nicaragua forlader nøddet og meget sjældent deres lille gård. Så selvom eleverne kun er på skolen ti dage ad gangen, lige ad gangen i løbet af to år, har det været en stor udfordring at få eleverne til at bo på skolen. Ikke mindst, fordi de 100 udvalgte elever er 50 kvinder og 50 mænd, og selvom de fleste er ægte par, kommer ægtefælderne aldrig på kursus sammen. Dels for at undgå at undervise parrene sammen, dels har praktiske årsager, den ene er nødt til at tage sig af børn, dyr og landbrug, mens den anden er på kursus. Alligevel giver ordningen problemer. El machisme, claro, es una enfermedad terriblemente que afecta a los dos, porque el pensamiento machista también es de la mujer. Es decir, ella concibe o se siente bien que si su marido le dijo vos no podes seguir estudiando, vos no podes asistir, ella le debe obediencia. Entonces, ella está contribuyendo a que se mantenga el sentimiento del varón. En la escuela hemos estado platicando así con amigos allá que a algunos les da mucho problema, especialmente a las mujeres, porque a veces sus maridos disconfían de sus esposas, que creen que como en la escuela van a haber varones de todas las clases, de toda edad, creen que quizás se pueda enamorar de alguien ahí, pero yo lo tengo comprobado que ahí todito los respetamos como hermanos, ahí los vemos como hermanos todos. En esta escuela se aprende cómo nosotros podemos valorar el trabajo de la mujer, el derecho de la mujer, es un derecho igual que el hombre. Porque un hombre solo, en un hogar, sin mujer, aquí no es hogar, necesitamos la mano de la mujer y por esa razón la mujer anteriormente ha vivido marginada, que el derecho se lo ha dado siempre solo el hombre, que tiene el derecho de salir, de ir a reunión, de ir a taller. Pero hemos dado cuenta que la mujer también es parte del hogar, alguien que tiene los mismos derechos de un hombre. Y vemos que en la escuela Palemarca ha habido una buena participación de la mujer y son tan inteligentes igual que nosotros los hombres. Es más fácil para el varón venir porque la mujer en la casa es la que lava, la que plancha, la que cocina, la que está pendiente de todo. En cambio el varón solo es su trabajo agrícola y no le atrasa nada más. ¿Cómo va a encontrar la casa a la huerta? Eso se encuentra desordenado porque el hombre no está acostumbrado a mucho, pues a lo que es la cuestión en la casa. Tal vez un poco de ropa sucia, pero es muy usual porque el hombre va a la huerta. Es igual como la mujer te ordenando todas las cosas. Ya no es lo mismo cuando uno está en las cosas que hace. Med forbilleder som Grundvig og Paulo Freire er opholdet på skolen ikke et spørgsmål om at få bønderne til at blive bedre bønder. De tekniske færdigheder har været i fokus på de korte dagkurser, så på Palle Markerskolen handler det mest om den personlige udvikling. Deltagerne bliver udfordret på deres holdninger og traditioner. Og med den aktive deltagelse i undervisningen er målet at udvide deres bevidsthed, få dem til at reflektere over deres tilværelser og deres forhold til deres omgivelser og derigennem give dem ny selvtillid og nyt selvværd. Hvisan duk så specialist det han ver sideret på virgen og form没 mand bevinder. De som har gjort det en neis deres beteb! Jeg kjørte mig om ens oppv Streamsinning og demilige at figures for de forhold i fingre måde my måde itduver så att. De å gøre forsvind fordning forvært menysvæ close. En modpå buden obviously er da. Thusторavlighetens man har flициvt lotta gøller. Du kan bræmmer så vi på over because deres hit deres motі Minучений forestamos y bueno, tenemos hortalizas. Si no hubiéramos pasado esta capacidad en estos cursos, fuera una mujer, fue empleada desechada y no tendría desarrollo nada en mi hogar ni en mi finca. No se comunicaba toda la familia para trabajar y no había un respeto. Hoy que la familia comunica y organizada, trabajamos juntos, hay un respeto y consideramos en la familia, tanto el hombre considera a la mujer como la mujer al hombre, y así los niños. Nosotros vivimos mejor ahora porque nosotros sentimos con más capacidad de desarrollo mental, entonces a medida de que se va desarrollando el curso, nosotros mismos los campesinos hemos visto que sabemos muchas cosas, pero que las teníamos ahí escondidas que nosotros mismos no sabíamos explicar. Vamos aprendiendo cómo comprendernos mejor, cómo crear los hijos, porque ahí además en esos cursos nosotros tenemos, hay libros donde uno se da cuenta cómo educar hijos positivos en un mundo negativo, recuerdo yo. Entonces uno siempre en la vida hay mucho que aprender. Mamá, mamá. Si todas las comunidades o los campesinos que nosotros viviéramos, tuviéramos una oportunidad de tener estos conocimientos, para mí se miraría un cambio, un cambio muy hermoso con todos estos conocimientos. ¡Chavalo, llena mi mamá! Después me diéramos, alegren el curso, ¿bien? ¿Chavalo, cómo has estado? ¡Ay, qué alegre! Saúse de Nicaragua, que siempre está en el olvido, atiende a sus visitantes como pueblo agradecido. El Saúse de Nicaragua, con sus mujeres valientes, luchan al par de los hombres, para ver su pueblo decente. Así somos los Saúseños, que en todo vamos primero, aunque nunca nos filtremos, ni los kaités ni el sombrero. Así somos los Saúseños, que en todo vamos primero, aunque nunca nos filtremos, ni los kaités ni el sombrero.